El pasado fin de semana se jugó la final de la segunda fuerza de la Liga de Béisbol Aficionados Oaxaca. El campo 1 del Tequio recibió a las novenas de Delfines de la Mixteca Baja de Felipe Díaz y Linces de los hermanos Valdivieso. El primer duelo pactado para el sábado a las 2 de la tarde tuvo que ser suspendido en la cuarta entrada debido a la lluvia que cayó por los rumbos de San Juan Bautista Larraia. 14 carreras a 8 se encontraba la pizarra a favor de la Mixteca Baja cuando el partido se reanudó al día siguiente. Era un encuentro que lució por la falta de picheo y es que para las últimas cuatro entradas siguió la mata dando para los dos equipos que prácticamente se agarraron a palos en el Tequio. Linces intentaba responder con cada ataque del equipo rival pero cada vez veía más lejos la posibilidad de emparejar el score. En la sexta llegó el rally gordo para los Delfines cuando con imparables regados por todo el diamante anotaron 6 carreras para poner en ese momento un 22 a 8. Las hostilidades continuaron ya sin muchos problemas para la Mixteca Baja con un 29 a 14 finalizaba el primer encuentro de esa serie final. Ya para el segundo encuentro las cosas no cambiaron y solo una novena se mostró en el terreno de juego y es que mientras la Mixteca Baja hacía carreras desde el primer capítulo, Linces no pudo en contra de los disparos de Alexis Guadalupe quien subió a la lomita en un par de entradas en el primer duelo y caminó 8 episodios del segundo encuentro en el cual no le hicieron una sola carrera sin problemas y hasta dispareja lució una final más de la segunda fuerza de la liga aficionados Oaxaca en la que Delfines de la Mixteca Baja terminó bafuleando 19 a 3 a unos Linces que desde temprano bajaron las manos. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.